Menos corrupción y un gasto público más eficiente. Los diputados de Jalisco crearon una ley que fomenta la competencia, da orden y evitará abusos en las compras que realicen los gobiernos. Apoyará a las empresas jaliscienses y de reciente creación para que se consolide. Porque buscamos tu confianza. 61 Legislatura.